Por tus ojos inundados veo el mar, el neguín de lo profundo. En los cuerpos el frío, el calor de las corrientes, el abrazo de las aguas, el cuchicheo de un carabum en el ronquido de una lancha. No pasarán, no pasarán, territorio, territorio. Nosotros como organización hemos estado convocando tres días de actividades con motivo del día, hoy día, Día Mundial de los Medales, a lo que nosotros denominamos Fiesta de los Medales. Es un llamado que las organizaciones hacen justamente para un llamado de atención sobre cómo la ciudad de Valdivia se está desarrollando y aprende a convivir con su humedad lumbar. Creemos que es un tema de buen vivir de nuestra gente el que puedan conservarse estos espacios porque le dan un equilibrio ecológico necesario para que la gente pueda desarrollarse en la ciudad. En el acto oficial le hemos convocado y hemos hecho un llamado a atención en la falta de una legislación que tome en cuenta de esta realidad geográfica de Valdivia y también un llamado a atención especial al municipio por la falta de una ordenanza municipal que regule el tema del humedad lumbar en Valdivia.